¡Que levante la mano quien quiere fumar marihuana! Los que les adoptamos en toda la Argentina Buscando un papelillo para poder fumar Los fines de semana nos vamos para el cones Los pibes y las pibas empiezan a cantar ¡Que levante la mano quien quiere fumar marihuana! ¡Marihuana! ¡Marihuana! Pasamos un papelillo, ármate una charla ¡Marihuana! 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 ¡Los vamos para el cones! ¡Tututut caravana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se hace palma maneja el patrullero! ¡Las pangas en cones! ¡Quiero que quedan los genes! ¡Oh! ¡Quiero que quedan los genes! ¡Quiero que quedan los genes! ¡Que vamos a ser辽 wine aeter! ¡Vamos a ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Oh! ¡Ah! ¡иту pera, bozos, no te rescatas! Y la cacerola con las que entregás De pronto te armás Pelea también Y no hace ninguna Te vamos a coger Antifiesta vosotros Tienes tu papodo en el barrio te grita Antifiesta vosotros Tienes tu papodo en el barrio te grita Antifiesta vosotros En brochera Antifiesta Vostesis En brochera Antifiesta Vos conmigo no bailás Vos decís Esa fiestera Y con nadie la regás Y con nadie la regás ¡Ramulo Gini! ¡Ramulo Gini! ¡Ramulo Gini! ¡Ramulo Gini! ¡Ramulo Gini! ¡Ramulo Gini! ¡Tiene un poco mmmm! ¡Majulo Gini! Con esa caminata no precisa bailar, no muevas esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna de yo me pongo gente, no muevas esa cuna ¡Como dicen ustedes! ¡Se te va a acabar! ¡No te james! ¡Síguete! ¡Toto el barrio se vacuna! ¡Toto el barrio se vacuna! ¡Base, bate, bate! Quiero un fuerte aplauso para mi amigo Gaby Gómez La organiza todo esto Llegó tarde, no escuchó cuando cantaban ustedes La mano arriba, toda la mano arriba Palma, palma, ahí Gaby, ahí dice ¡Se te van! ¡Acabar! ¡Ahí vamos, chico! ¡Toto el barrio se vacuna! ¡Vamos! ¡Toto el barrio se vacuna! La palma lo que es de las palmas así Bonita, mentirosa, suena así ¡Fuea! 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 Engañas a los hombres Siempre convertir a regerieta mentirosa Y quiero ver las palmas arriba Todos los fileteros, todos los solteros Las palmas, el cone, las palmas Arriba, arriba Y dice, te quiero, te quiero mi amor Y dice, te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y dice, te quiero, te quiero mi amor Y dice, te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Venía, escucha Esa es la plaza y yo al lado de esa, papá ¡Dale! ¡Dale! Que en la venta presumida Que anoche baile con ella Que en la venta presumida Que anoche baile con ella ¡Vamos, dice! Ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Me pesaba la boquita Contemplando las estrellas Me pesaba la boquita Contemplando las estrellas Ella en la playa Ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¡Dale! ¡Gracias! ¡Ven! 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 La joven Loquilla de río Loquilla de río ¡Gracias! Tu cintura, olvídate, ya tus penas, piensas que eres cosa buena de tu vida, costañera, cimbra, cimbra, tu cintura, olvídate, ya tus penas, piensas que eres cosa buena de tu vida, costañera. ¡Gracias! 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 Una piba que por si comando Yo la conozco desde muy pendejo Porque yo no me conozco desde sus besos Ella vive, a dos casas de mi buggero Por eso cuando voy a pegar paso la veo Ella me dice, chico Invítame a fumar que es rico ¿Cómo haces? Largá la escol, negra Largá el copete, mamá Ya falta la bola Che, este es para todos los pibes que están en cana ¿No conocen a voz de bebé? Dice, voz de bebé Y con la beba Para, 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 para Es que no levanta la mano su nortiva que manda en cana a los amigos Hacemos palmas y palmas Ni rastrero, ni atrevido ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ajá! ¡Vamos, dice! ¡Ajá! 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 ¡Ah! 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 Y con la pelda Gracias por todo amigos Como el que se ha abandonado La que ya no tiene cura Morita así Te lo atiro con la cura Porque no te cabe una Como dice Connie Palma, palma Quiero que quedan los jedes Quiero que quedan los jedes ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Chau!